¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ando buscando mi pajarillo. Y así ya yo puedo darte, vente conmigo, vente conmigo. Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo. Volaron los gavilares allá muy lejos por la calzada. Andaban los gavilares tras de una polla que les gustaba. Morena ya me despido, vente conmigo, vente conmigo. Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo. Gracias. 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 Gracias.